¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues vamos a la torre directamente porque es joven. Pues vamos a la torre directamente porque es joven. Como hago a mí mismo reflejarme en mis objetivos y planes, esas voces y las estrellas se vuelven claras, y todo se empieza a hacer más sentido. ¡Rover! Quizás puedas hacerlo. Trebramiento básico, esquivar, y habilidad final. Esto ya lo tenemos, o sea... Va otra vez a esto, armas, cambiar... Claro, es que ahora tengo un huevo, también digo. Mismamente, no sé, es que no sé cuál le viene bien. Vale, nada más. Nada más. Ok. A ver. Esto, por cierto... Vale, de nivel 5, básicamente. Para reclamarlo. Vamos a quitarnos todos los puntos estos que tengo aquí. Vale, resonadores. ¿Qué más tengo por aquí? Vale, esto que me lo ha marcado. Ok. Módulo de datos. Esto que es básicamente para reclamar. Que no sé lo que son. Resistencia máxima. Ah, vale. Esto es la resistencia máxima, ¿no? Entiendo. Ese circulito. Vale, estos son los ecos que hemos capturado hasta ahora. Escarchalada. Escarchalada. Estos son todos los elementos. Esto no lo había visto yo. Vale, tutoriales. Algunos que se me han acabado seguramente. Logros. Vamos. Vale, nada más. Inventario. Madre mía, bueno, claro. Esto es todo lo que nos ha tocado antes. Que me lo quiero quitar de en medio. El primer resonador. Vale, ya está, ¿no? Ya está. Vale. Ya nos hemos quitado los puntos rojos. Vale. ¡No! Quería apretar la R. Vale. Vale. Vamos para allá. Quería apretarte. No quería apretarla. A ver. Ok. Vale. 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 de momento todos los la historia te está guiando por las zonas de interés, por así decirlo así que está bien, yo diría vale, ahí está ya tenemos un poco todo hecho o sea, el mapa es grandecito o sea el mapa no es precisamente pequeño, me cago en Dios, o sea, lo alejas del todo y sí, bueno, pero es que lo acercas y uff limpia el campo táctico limpia el campo táctico limpia el campo táctico y ahora el hatred y el dolor es tan fuerte en este lugar no necesito concentrarlo para sentirlo, Grover algo terrible el ambiente ya se está poniendo un poco gris vale, campo táctico bonificación especial cada campo táctico tiene un beneficio especial único el campo táctico ubicado en las llanuras centrales genera periódicamente una esfera de energía de concierto que recupera energía de concierto e infringe el año en área después de que lances la habilidad de la intro ok o sea, sí es para ir cambiando el personaje ah, mierda muy pronto o sea, sí o sea, sí Oh, bring it on Swift and resolute On with the sounds Let me be your blade Heads up Swift and resolute No hesitation On with the sounds The hour is upon us Let me be your blade Shape the shapeless Oh, bring it on Time for some hot action Let me be your blade Vale, cambio constante de personaje Punto Realmente no sé por qué he tardado tanto en hacerlo Vale, o sea, tú te enfrentas a estas cosas ¿Y qué ocurre? Ah, acto 3 de bloqueado Vale, ya decía, yo digo Jones Vale, y te da recompensas 400 Vale, subida de nivel Placa de manera desgastada Ascua sospechosa Extraña disonancia Que investigan los tres, ¿no? Imagino Ritualistic Wooden plaques ¿Por qué están aquí? Estas plaques Están normalmente Están en Ancestral Shrines Y Seem To A Diferent Time I Recuerdo Reading About Something Like This People Held Large Scale Ancient Rituals Periodically In their villages Driven By Certains Beliefs I See Let's check Somewhere Else Vale Coño, esto parece Más un monstruo Cuidado. Algo no es correcto. ¿Por qué no nos atacarían? Ay, papá. ¡Pem! Como te pude! ¡Pem! 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 Parece que simplemente repetan estas lines Esto no es un común desocupio disque. Desocupio disque attack los otros seres vivos vio, Porque ellos necesitan los frecuencias para que se sienten whole. Cuando los frecuencias se descanse y recombinó, un nuevo discurso distinto. Esto probablemente devoró la frecuencias de... ...HUMANS. Tendiendo los últimos bits de la humanidad de la consciencia de tan monótonos mumbos. ¿Están estos palabras los últimos cries de alguien inocente? ¿Quién? ¿Quién estaba detrás de este plot? ¿De dónde sacamos lo del complot? ¿De dónde ha salido eso? De repente. Lo siento. No, eso es exagerado de mi habilidad. Solo sentí algunos sentimientos complejos. Una mezcla de desgracia y anticipación. ¿Rover? Creo que sé lo que está pasando aquí. Parece que está pidiendo ayuda. Pero no está pidiendo que nos ayudara. Puedo sentir los lloros de lloros de este discurso distinto. No. Los lloros de toda la ciudad. La ciudad está llorando. Esperando al rescate. No hay algo muy terrible que estaría sucediendo aquí. Y las reverberaciones de las víctimas no se detienen. Los lloros de las víctimas han mantenido. ¿Y las evidencias que hemos encontrado y los así de estos ruines? Espero que no se estén yendo por cierto los ventiladores. Creo que no. Voy a bajar un poco. Tampoco hace tanto calor. ¿Puedo continuar nuestra procura antes de que los investigadores lleguen? Lo siento, sé que no suena muy convencente. Es solo un sueño de mi. Y no tengo ninguna evidencia para hacerlo. Gracias, Rover. Por favor, estén vigilantes. Como para el pequeño aquí, dejemoslo. Vale, y por último, las aspas. El área es un malo. Pero no parece que una zona de guerra. Alguien fue asombrado y tirado. Mira, hay muchos puestos aquí. Alguien fue asombrado. Estas cartas... El Fraxidus es probablemente detrás de todo. El Fraxidus? Sí. No sé mucho sobre el Fraxidus. Pero, como un outridero, he trabajado en casos relacionados. Es un grupo de extremists obsesionados con fusing humans con tacit discords. Fusing humans con tacit discords. Los que han visto señores de su presencia en Jinjo. Seguidos por los miembros más altos llamados Artificers. Algo de los Artificers son los Oversedores. Lideros con irritabilidades y intenciones desconocidas. Esos fueron a lo mejor los que vimos de rojo al final del acto 1. Tienes intenciones. Algunos miembros han ido a la destrucción. Algo que parecía que nos estaban siguiendo. Seguen poder eterno. Y hay uno particularmente insane Oversedor. Es una locura. Incluso con los Estandardos de Fraxidus. Un hombre que no vea nada orden. Y revela en la destrucción. He visto cartas similares en el filo físico de los casos relacionados con los Fraxidus. Ellos pertenecen a este otro Oversedor que estoy hablando. Se llaman... Scar. Si es responsable de lo que sucedió a estos villages. ¿Quién sabe qué tipo de atroces y atroces puede ser capaz de? Pues nada. ¿Cinemática? Sí, ¿no? Sí. Un gato. A la mierda. Se la llegó. Se la llevó. Se la llevó. Sí, tiene cara loco. Si te necesitas escuchar de mí, entonces... Sí, soy Scar. Un maldito y maldito. Un maldito y maldito. Nos merecemos una reunión libre de estas circunstancias, ¿verdad? La chica, ella va a sufrir tu juicio. Un maldito y maldito. No te preocupes. No planeo de hacer que te odiarte a mí solo. Ella está segura ahora. Bueno, vamos a disfrutar de nuestro tiempo juntos por el momento. Un maldito. Habla de ese... Ineleven en tu persona, ¿sabes? Tengo mucho que te compartir… Para empezar, he oído que te perdaste tus recuerdos. Tienes como... Tienes que perdiste tus recuerdos. Así que es verdad. Así que has notado. Oh, estoy flacido. No necesito estar así en la edad. Por ahora deberías haber sabido que soy solo uno de los onlookers. Pero de todos los onlookers, soy el único que vino a ti para conocer con absoluta honestidad. Antes de saber nada sobre este mundo, ya estabas el centro de conflicto. Tú eres la variable desconocida que hemos estado esperando. Las forzas han estado luchando por la posesión sobre ti. Desde el momento en que abrió tus ojos, a todos los que has conocido, incluyendo esa chica que te preocupes mucho, todos sabían cuánto valioso eres. El mundo es un lugar cruel. Tú eres una persona vivida, respirada, pero tú eres solo un pawn para muchos. Por eso estoy aquí. Porque te veo como un amigo querido, y quiero decirte la verdad. La verdad. Yo estoy muy, muy desculpe por todo lo que vas a enfrentar. Pero la verdad hurts a veces. Poco raro, ¿no? La reunión. Observe the surroundings a little more and tell me what you see. As you learn more about this world, your true desires will surface, and our little game will become even more entertaining. And before that, I don't want anyone to disturb my precious alone time with you. That's all. Oh, why do you have to assume we are the culprit? You should be asking me what actually happened here. I won't tell you everything just yet, that's too boring. As I said, why don't you take a look around and see for yourself. So go ahead. What do you see? Bravo! Didn't think you'd catch on to that. Now, what is the conclusion you've drawn? Ah, how typical. The age-old tale of savage wolves. But let me ask you this. Do you truly believe the real world can be that simple? Let me give you a couple more tips. The truth is far more complicated than you think. First, who are the players in our tale? An innocent girl, a revered leader, and a flock of simple villagers. Next, what makes up our main plot? False devotion, fleeting kindness, collective deceit, senseless killings, and the one vulnerable soul pushed onto a path of destruction by the masses. What do you think of this? What do you think of this? Grover, the story is yours to spin. I'm eager to hear your version after you've learned more. Investigan las pistas. Otra vez el pequeño. Do you see... Whatever thinks I'm soign. I love how much this dude is. de repente saltamos cuatro años después es un plazo Nuestra historia se comienza aquí. Una vez en un momento, en una ciudad de paz, vivía una flotilla de caballeros. En el día, se tolían para la comida. Y cuando la noche se caía, se buscaban el refugio de la peligrosa de los lujos. Fables. Stories told and retold through the ages. The ancient art of conveying hidden truths through fiction. But they always draw from real life, don't they? The same story gets told by many. And each person brings their own spin. Their own focus. Whatever you learn from it is just one of countless different interpretations. Like us now. Caught in a carefully crafted plot line. A scheme I had no hand in. This village marks the beginning of my story with Jinjo. So that magistrate led you here to meet me. Ah, such a clever move on her part. No creo que sea tan sencilla. No creo que sea tan sencilla. ¿Otro diario? This man was lots of science. You weren't oh my God, let me point out you. This was a disease. mis piernas crecieron de nuevo un día un héroe visitó la ciudad el héroe les trajo promesas de abundancia y protección los héroes, trajeron en sus palabras pronto vivieron en confort y seguridad no, es lo contrario el llegado del héroe es solo el principio con una mano de su mano, el héroe podría dar su todo el deseo su héroe obeyed bowiendo sus heads, pleando por mejor comida y salvación no han tenido que luchar para la salvación ya que sus vidas más meagres fueron remplacadas con lujudas los héroes worshipaban sus héroes, trajeron el héroe praising y guardaban en el mayor lugar ¿Qué es lo que pasa? ¿Mi historia te hace mal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Imagina que tú eres uno de esos héroes facing irresistible temptations and pressure from your peers wouldn't you bow down and beg for food from your master? so we agree already you are right but the world we live in falls short of our ideals the shepherd still reigns and the lambs have grown complacent pero eso que hagan esta metáfora un poquito para alargar la historia la verdad no sé, me parece curioso una realidad ni el escar este narrando que no imagino que será por aquí ok 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que alguien te daría lo que quieres, sin tomar nada de ti. Si quieres algo, se te coge algo. He 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 he. Yo también creí en eso. Pensé que, por lo tanto que pagué un precio suficiente, podía obtener mi resultado deseado. Pero la verdad, la igualdad es poca. Siempre ha sido. El mundo nunca era un lugar justo, ¿verdad? Para obtener retribución igual, uno debe dar más y más y más. Cuando cada deseo viene con un precio pesado, la gente pesa sus opciones cuidadosamente. Pero cuando pueden hacer a alguien otro pagar el precio. Todos se acercan a hacer más deseos. No consideran que ellos también pueden, un día, pagar por otro desesperado. Pueden pagar el deseo de otro. Claro, si uno desea algo que otro tiene, se le puede quitar. Monstruo, bruja, destiérrala. El ser humano. La gente se acercó a la vela. Y luego, el ser humano acusado a la vela. El ser humano abierto por el desesperado del desesperado. La segunda vez, los blancos abiertan los sonidos. Pero el ser humano no había encontrado. El ser humano abrió una regla no recuenta. una regla de esta ciudad, una de las que nuestro cabello blanco violó por decir la verdad. De repente, el once dotado de Dios stoppó los deseos de fulfilling, porque no más sacrificios estaban realizados. Después de observar las actividades blanco blanco y escuchar de su almighty shepherd, ¿qué supuestamente hicieron los blancos blanco? ¡Ah, esos lancos blanco! Little did they know, the most fearsome demon was right under their noses. Well done! You didn't let any details slip. Now, I wonder, what is your takeaway from this story? Answer me and I'll reveal the truth of what happened. Who was the real culprit behind the diminishing number of lambs? El pastor, entre comillas, ¿no? Realmente los corderos blancos ya que aceptaron, ¿no? Hacer sacrificios. Ahí está. El pastor nunca les obligó a seguir las normas. No one would have been killed if they simply refrained from making those wishes. Their greed and indifference were the cause of it all. Now, my second question. What price did the lambs pay for their wishes? But that's why they wanted it in the first place. Why would they trade their wealth for a wish when they were risking their lives for it anyway? Here's my final question. What happened to the black lamb? Don't rush, Rover. Take your time. What is the truth you've uncovered? What do you think? What if the horse were alive? They live with all the other corderos, this can't be cause he isn't alive. No one is alive in the village. El Shepard estaba dando deseos a la sacrificación de la vida de los lames. El pueblo encontró la verdad, pero decidió ser como accomplices. Y ellos ofrecerían a la carne de los negros como otro sacrificio. ¡Eso es cierto! No nos ha mostrado las imágenes en orden. ¡Solvamente, el Shepard ha logrado el control del pueblo, y los héroes vivían las vidas contentos. Pero esto no es el final de nuestra historia. El Shepard ha encontrado el solitario Nero Héroe en su pueblo, y le invitaron a dar cualquier deseo que deseaba. En cambio, él quería uno de sus compañeros como sacrificio. El pecho negro refuso, y fue aburrido por su flock, dejado sin ayuda o sustentabilidad. Después de la exilación de los pechos negro, más pechos continuaron a desaparecer. El pecho negro fue aburrido al pecho negro por romper las reglas, y aburrido su poder de deseo como punición. La música, tío. Desde el principio, los pechos sabían el riesgo de hacer deseos. Ellos también podían ser sacrificios para los otros. Pero ellos siempre creían que no hubieran sido ellos. En cambio, algunos de los pechos sabían que, ya que ya han riskado de sacrificarse para el deseo de alguien, no hubiera su deseo de alguien, era entonces solo fair de pasar ese riesgo por una oportunidad de cumplir sus propios propios. Y así, continuaron a jugar el juego. Todos sabían las consecuencias, pero decidieron permanecer en silencio. En el caso de los pecho negro, En los que entran a la obsesión de los pechos un pocos... En el caso de los pechos de los pechos no es tan malo, Schwanza. Y que se han visitado a la intersección del pecho de los pechos. Y que se ha llevado de los pechos y que se han dado un sueño de máscolar. En el caso de los pecho, en el caso de los pechos de los pechos no son mentes. ¿Cómo enfocan el tema de la crueldad, de lo cruel que es la historia? De repente, no pueden ignorar la sangre y los sacrificios de los pastos que se acercan en la tierra. ¿Cómo te gusta mi historia, rover? ¿Qué realmente pasó aquí? ¿Puedo decir que ya tienes lo descubierto? ¿El blanco que rebeló contra las reglas? ¿Y los blancos blancos que succumbaron a su desgracia? ¿Los inocentes maedas que sacrificaron? ¿Y los villanos que se acercaron en una franquilla en una franquilla? ¿Están llegando? Todo el Shepard tenía que hacer era ejecutar el rebelde. Es así que mantuvo la crueldad en cuenta y mantuvo el status quo. Buena respuesta, pero no. No incluso cerca. Nunca fui el Shepard. Nunca seré. Tú y yo. Nosotros somos los blancos blancos. No uno que rompe las reglas. Ostras, qué buena frase, ¿no? Que en lucha que demasiado tiempo contra dragones se convierte en un dragón el mismo. ¡Qué buen doblaje tiene este tío! O sea, tiene muy buena interpretación, la verdad. Me gusta. Bueno, a darse de putazos. ¿Por qué no? Buen niño. Hostia, qué guapos los diseños. Hostia, madre. Qué poca indica. Qué puesta eso, tú. Te acabo por los diseños de estos enemigos. Hostia, que ataca varias veces. Vale, vale. Me va a ganar un poquito. Madre. Coño, qué hostia me ha dado. Coño, vale. Me ha seguido atacando aunque yo le haya pegado. Aunque le pegue sigue pegando. No, no. 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 No le hecha nada Me han metido unas buenas hostias El combate es muy dinámico Es muy dinámico, me mola También me mola la opción Aunque no es Una opción Que te dejan sin más Es una opción que tú tienes Lo puedes jugar más pausado si quieres el combate O sea, hacer counters, hacer esquives, etc O sea, tú puedes seguir pegando Pero también te dan esa opción Que para gente, por ejemplo, que es muy Souris, por ejemplo Yo creo que la apreciarían bastante esas cosas Ese tipo de combate ¿Qué está ahora que? El ambiente del pueblo ha cambiado de repente Para proteger tu precioso Perfect movement No worries I know all the do's and don'ts I don't need you to tell me what to do Rover, it seems our happy little date Must come to an end But don't forget my sincere reminders Let me know what you choose An unexpected gift An honest and open exchange Or a highly risky gamble Me gusta mucho la interpretación de este tío Me gusta bastante I know how smart you are You won't make a hasty decision We'll meet again In the not too distant future They're gone Should we go after them? Oh, don't worry I'm okay Scar's resonance abilities Appear to involve teleportation And the manipulation of space He trapped me in confinement And I could only sense That it wasn't far from here It took me some time To break that barrier Sorry, Rover If only I could have reached you sooner Brother Brother Why are you here, little one? What? I've never seen any Tassic Discord Display such vivid emotions The brother had mentioned Could it be? Yes That is a possibility Since Scar had been here before Let's talk about it later Rover Can you fill me in on what happened? It seems like all the tragedies In TG Village Were linked to that ritual Making up stories Based on real life To support his twisted beliefs That does sound like Something he might do We cannot take his words for granted Now We must locate where the ritual took place And see for ourselves What's the matter? Two distinct frequencies of Tassic Discord I see I can feel it in the streams Over there Follow me In the south La de la anterior vez Puede ser Otra vez No A la guardaespaldas They are unharmed Please rest assured As you anticipated Scar did not try to kill them Yes I stayed out of it Like you asked Is everything alright On your end? Please be sure To stay safe My lady What? Do you still have the plaque We found earlier? The one broken in half? Yes As I thought I just felt a similar vibration From that direction Please follow me Ah, aquí parece Hostia Puedes activar la evasión En el aire It's the missing half We can piece them together now Aquí abajo Entiendo Se ha quitado el agua ¿No? Si Se notaba Se notaba Se notaba Oh There is such a I can't believe I can't believe I can't believe It There is such a Big opening down here How odd This place Should have been Soaked in water But Everything is dry Here Even the vegetation Is thriving Did Scar do this? Given his powers It doesn't seem too hard For him Se viene Combatillo ¿No? Como que veo A ver De momento No está siendo Difícil O sea No se nos está Complicando Los enemigos Están siendo Fáciles de eliminar O sea No creo Que todavía Tengamos Que subir A los personajes Otra vez ¿Van a seguirla también? ¿Van a seguirla también? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? El libro Oh ¿Es que es un... El diario Dijo que puedo llamarlo Mianomano Que éramos de la misma especie ¿Van a seguir? ¿Van a seguir? ¿Van a seguir? Es más sincero este diario. Sinfetza. Es más sincero este diario. solo quería salvar su ciudad, pero esos sacrificios no llevaron a la redemción. Creo que la discordia de Tacitus que vimos quedó aquí para transmitir sus últimos deseos. Por favor, perdóname, está siendo un poco too caldo aquí. ¿Puedo volver ahora? Lo siento, rover. No me sentí muy confortable ahí. Te acomodo. El aire estaba pesado en ese lugar, sin ningún aire de hablar. Pero todavía me sentía tantas emociones y desesperados de ayuda. No podía hacerlo. Los villagers eran una mezcla compleja de emociones. Esperanza, desesperación y desesperación. Y mientras leí la diárea, me sentí la intensa desesperación y el sueño de su owner. ¿Qué era la diárea de su owner? ¿Qué era la diárea de su owner? ¿Era la vida hermosa de una hermosa hermosa, o la hermosa familia? No, 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 no. Pero al menos debería hacer todo en mi poder para ayudar a los afectados por eso. ¿Verdad? Gracias, rover. Descubrir en eso no nos va a hacer nada. Vamos. Compararé un reporte sobre lo que se ha ocurrido aquí. Y enviarlo con las claves que hemos agarrado. Acto 3, completado.